...de este espectáculo. El choque urbano generador de espectáculos de alto impacto visual y sonoro. La música llevada a su más pura manifestación a través de la percusión con objetos cotidianos, como ustedes pueden ver aquí. El choque urbano es música en acción. ¡Fuerte el aplauso para recibirlos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!